Estábamos medicando a Clotty, la operaron la semana pasada, creo, ¿no? Fue la semana pasada. Ella tiene vino porque era la típica gallina que vivía una pequeña explotación, la típica gallina que tiene alguien en su casa y que era vieja y que ya no ponía huevos. Esa era la explicación. Él era vieja y ya no ponía huevos, es que Clotty no es vieja, tendrá tres años. Podéis ver, por cierto, cómo tiene el pico de mutilado. Y no ponía huevos porque tenía un tumor en el reproductor. Porque el sistema reproductor de las aves lo hemos mezclado tanto para que pongan tantos huevos que es bastante habitual que enfermen. Enfermen de su sistema reproductor. Y la verdad que estaba muy malita hasta la semana pasada. Estaba ella que no quería comer, la teníamos que sondar papilla. Y la operaron, no la pudieron quitar todo, pero sí que la quitaron la mayoría de... Porque tenía como metástasis en los ovarios y parte también del digestivo. La intentaron quitar lo máximo posible. Y la verdad que está súper bien, está comiendo por ella misma. Le encantan los huevos. Le damos huevito para que coma bien. Aquí, como ya sabéis, nosotros no comemos huevos. Los huevos se los comen las propias gallinas, que son suyos, ¿verdad? Y les encanta. Está un poco harta de nosotros. Le explicábamos que es por su bien, que se nos encontraría peor, pero... Y le estamos haciendo otra cosa que es súper guay. Les estamos haciendo, a los que están aquí en la enfermería, les estamos haciendo un parque de exterior. Para que por el día, cuando les hemos dado su medicina, puedan salir fuera, tomar el sol y estar controladitos y disfrutar de su vida. Así que... A ver si en los próximos días terminamos. Y va a ser súper guay, Clotty. ¿Eh? Sí. ¡Aaah! ¡Aaah!